Nos gusta tu idea. Carlos Jiménez, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Director de operaciones de aceites COSUR. Estábamos hablando antes de esta iniciativa para conseguir que el aceite sea más duradero, que podamos utilizarlo más veces, que está muy bien. Y bueno, hemos conocido lo que habéis puesto en marcha recientemente, que es un riguroso procedimiento de control en vuestros aceites, que creo que es bastante novedoso por lo que me dicen en el mercado, ¿no? Pues sí, es un ejercicio de transparencia, un ejercicio de información, de control, pues que quizás nunca se haya dado a cabo. Es un proceso en el cual el consumidor va a tener toda la información relativa a las variables que cuantifican la calidad y que denotan la calidad de un aceite de oliva. Desde lo que es el control del origen, el tipo de cultivo donde se estuvo la aceituna, los momentos en los que se envolturó esa aceituna, la variedad, el origen a nivel de provincia incluso, y luego toda la información físico-química, nutricional, capacidad antioxidante, contenido en vitamina E, incluso una cata oficial realizada por un panel oficial COI previo a su envasado. Ya, ya, ya. Bueno, sois la marca líder en aceite de oliva virgen esta. Sabéis que ha habido muchas polémicas en determinadas épocas de los últimos años, en las últimas décadas de fraude en el sector. ¿Esto de alguna forma evita que pueda hacer algún tipo de engaño? ¿Le da una garantía extra al consumidor a la hora de comprar? Esto le garantiza al consumidor que toda la cadena de valor del aceite ha sido perfecta, idónea, transparente. Con esto, COSUR quiere poner encima de la mesa un modelo de trabajo basado en lo que es una calidad total desde el origen. Y a nivel de fraude, bueno, nosotros somos optimistas, creemos que el sector ha mejorado de manera importante en los últimos años, creemos que en España cada día se produce más aceite y de mejor calidad. Todos los controles físico-químicos y analíticos de tanto la administración como la distribución así lo corroboran y entendemos que es un producto natural, un producto que está sometido a los mayores controles y COSUR quiere poner encima de la mesa todo lo que arrastra una botella de aceite de oliva desde el control en origen. ¿Es verdad, para terminar, que este nuevo protocolo exige análisis físico-químicos un 20% más exigentes de lo que está requerido incluso por los organismos oficiales, por el Ministerio de Agricultura, etcétera? Sobre todo en los parámetros analíticos relacionados con la calidad, ya sea el nivel de acidez libre, el nivel de peróxidos, de estrés etílicos. Nosotros nos autoexigimos estar muy por debajo de los valores legales, incluso a nivel de cata nos exigimos niveles de frutado superiores a 3 y a 3,5, cuando la legislación simplemente requiere un nivel de frutado superior a cero. Entonces, en ese sentido, COSUR se compromete a ser mucho más estricto para garantizar lo que es la calidad total del aceite. Carlos Jiménez, director de Operaciones, muchísimas gracias. A vosotros, un abrazo fuerte. Gracias.